Nargíste me amaste Recuerda ese amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me le diste me amaste Recuerda ese amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste me amaste Concuerda ese amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me abrazaste Me abrazaste Me abrazaste Concuerda ese amor a ti me ataste Señor aquí estoy 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 ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? ¿Me abrazaste cuanto más lo necesitabas? ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? ¿Me abrazaste cuanto más lo necesitabas? ¿Por qué me amaste tanto? Padre, 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 gracias por tanto amor ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? ¿Por qué me abrazaste cuanto más lo necesitabas? ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? ¿Por qué me amaste cuanto más lo necesitabas? ¿Por qué me amaste tanto? Si no me pagas, te mueres. ¡Levántalo! ¡Levántalo! Un día decidí tomar de tu mano y caminar ante ti Y ahora no sé qué ha pasado hoy, me encuentro lejos de ti Camino sin rumbo, sin dirección, de cielo y dos sin ti No tiene sentido vivir si tú no estás junto a mí Un día decidí tomar de tu mano y caminar ante ti Y ahora no sé qué ha pasado, me encuentro lejos de ti Camino sin rumbo, sin dirección, me pierdo yo sin ti No tiene sentido vivir si tú no estás junto a mí Y es que no puedo vivir yo sin ti Puede faltarme todo, pero menos tu amor Y es que no puedo vivir yo sin ti Puede faltarme todo, pero menos tu amor Y ahora no sé qué ha pasado, pero menos tu amor Y ahora no sé qué ha pasado, pero menos tu amor Y ahora no sé qué ha pasado, pero menos tu amor Y ahora no sé qué ha pasado, pero menos tu amor Un día decidí tomarme tu mano y caminar ante ti Y ahora no sé qué ha pasado, me encuentro lejos de ti Camino sin rumbo, sin derecho, me pierdo sin ti No tiene sentido vivir, si tú no estás junto a mí Y es que no puedo vivir sin ti Puede faltarme todo, pero menos tu amor Y es que no puedo vivir yo sin ti Puede faltarme todo, pero menos tu amor Y una vez más te pido perdón Y una vez más te pido perdón Perdiad a vida, una oportunidad De vida, una oportunidad De vida, una oportunidad Y una vez más te pido perdón Y una vez más te pido perdón Siento que nada es lo mismo si no estás aquí conmigo Siento que nada es igual si tú no estás aquí a mi lado Siento que nada es igual si tú no estás aquí a mi lado Y necesito más cada día Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti, menos de mí Yo necesito Yo necesito Camina conmigo Espíritu Santo Más de ti, menos de mí Yo necesito Yo necesito Tú no Camina conmigo Espíritu Santo Más de ti, menos de mí Yo necesito Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero que tú Quiero que tú Camines Conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Siento que nada es lo mismo si no estás aquí conmigo Siento que nada es igual si tú no estás aquí a mi lado Siento que nada es lo mismo Siento que nada es lo mismo si no estás aquí conmigo Te necesito Te necesito Cada día más Camina conmigo Camina conmigo Espíritu Santo Más de ti, menos de mí Camina conmigo 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia Padre amado No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia Padre amado No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré Te adoraré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré Te adoraré No me rendiré No me rendiré No me rendiré No me rendiré Necesito tu ayuda y tu presencia No me rendiré Padre amado Padre amado No me rendiré No me rendiré Aquí estaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré Te adoraré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré Te adoraré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré Te adoraré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré Te adoraré No me rendiré Contigo quiero andar Espíritu Santo Contigo quiero andar Espíritu Santo No me dejes ir No me dejes ir No me dejes ir Sin ti Abrázame fuerte Que sin ti Ya no puedo vivir Yo te amo Y te adoro Yo te amo Yo te amo Espíritu Santo Yo te amo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Porque todo lo que soy Porque todo lo que tengo Es por ti Espíritu Santo Espíritu Santo Yo te amo Yo te amo Y te adoro Yo te amo Espíritu Santo Espíritu Santo Yo te amo Yo te amo Y te adoro Yo te amo Espíritu Santo Espíritu Santo Porque todo lo que soy Porque todo lo que tengo Es por ti Espíritu Santo Espíritu Santo Porque todo lo que soy Porque todo lo que tengo Es por ti Espíritu Santo Porque todo lo que soy Porque todo lo que tengo Es por ti Espíritu Santo Espíritu Santo Porque todo lo que soy Porque todo lo que tengo Es por ti Espíritu Santo 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 Victoria tendré Con todas mis fuerzas te amaré Con toda mi vida yo te adoraré Porque sé que mientras te adore Donde quiera que yo esté Victoria tendré ¡Acompáñame! Con todas mis fuerzas te amaré Con toda mi vida yo te adoraré Porque sé que mientras te adore Victoria tendré Con todas mis fuerzas te amaré Con toda mi vida yo te adoraré Porque sé que mientras te adore Donde quiera que yo esté Victoria tendré ¿Por qué no nos ponemos de pie para terminar? ¡Uh! ¡Sí, Señor! Por todas mis fuerzas te amaré Con toda mi vida yo te adoraré Porque sé que mientras te adore Victoria tendré Ustedes con toda mi vida yo te adoraré Señor Con toda mi vida yo te adoraré Porque sé que mientras te adore Donde quiera que yo esté Victoria Victoria tendré Dere un aplauso a Dios para la gloria Y la honra por los siglos de los siglos Un día decidí tomar retomar Caminar junto a ti Y ahora no sé qué ha pasado Me encuentro lejos de ti Camino sin rumbo, sin dirección Me pierdo yo sin ti ¿Por qué me ha sentido vivir si tú no estás junto a mí? Un día decidí tomar retomar Y caminar junto a ti Y ahora no sé qué ha pasado Me encuentro lejos de ti Camino sin rumbo, sin dirección Camino sin rumbo, sin dirección Camino sin rumbo, sin dirección No tiene sentido vivir si tú no estás contra mí Y es que no puedo Y es que no puedo ir sin ti Puede faltarme todo Pero menos tu amor Levanten su mano y dígale Y una vez más Te pido perdón ¡Cándale! Te rodillas te pido, Dios mío Una oportunidad Una oportunidad Y una vez más Te pido perdón Te rodillas te pido, Dios mío Una oportunidad En esa noche el Espíritu Santo Está empezando a levantar y restaurar a alguien No se trata de nosotros Se trata de él Él está aquí Y Él está empezando a pesar corazones Él le dice al papá Yo soy ese niño Que cayó Y es en el suelo Pero vuelve a levantarse en esta noche Cántalo conmigo Un día decidiste tomar de su mano Y caminar junto a ti Y ahora no sé qué ha pasado Me encuentro lejos de ti Camino sin rumbo, sin dirección Me pierdo yo sin ti No tiene sentido vivir No tiene sentido vivir No tiene sentido vivir No tiene sentido vivir Si tú no estás junto a mí Levanten su voz y dígale Y es que no puedo Y es que no puedo Vivir sin ti Puede faltarme Puede faltarme, diré Puede faltarme, diré Puede maldarme todo Perdón De rodillas se pide a Dios mío Una oportunidad Alguien te lo diga fuerte Una de más Te pido perdón Una oportunidad Alguien tiene que levantar su voz al cielo Y decirle fuerte Una vez más Y una vez más Te pido perdón De rodillas se pido a Dios mío Una oportunidad Alguien te lo diga fuerte Perdón Y hoy vuelvo a tus brazos de amor Ahí donde está el Espíritu Santo está empezando a tocar tu mente, tu corazón, tu vida Solo gente honesta Que puede levantarse una vez más El Señor te dice levántate La gente te puede juzgar y te puede llamar por tu pecado Pero Dios te llama por tu nombre Satanás te etiqueta por tu pecado Si fornicaste, si fornicaste te dice fornicador Satanás y dice si empezaste a ser un bebedor alcohólico Empedernido Satanás viene etiquetando a la gente en esta tierra Pero Dios Pero Dios Dios no te etiqueta con tu pecado Él te llama por tu nombre y te dice Hijo Hijo Levanta, levanta tu mamá Levántate, levanta tu mamá Yo no te condeno, yo no te condeno Aquí estoy, te levanto nada más Levanta tu mamá Te pido perdón Alguien levanta su mano Te rodea su miedo, Dios mío Una oportunidad Por allá, por allá, por allá Respe, vas Una vez más Te pido perdón El Espíritu Santo te dice Te levanto una vez más Una vez más Una vez más Una oportunidad Él está aquí Él está tocando te ahora mismo Él te está llenando de su presencia Él te está llenando de su amor Gracias Espíritu Santo Gracias Reciben ahí Si tú crees que Dios se ha perdonado Denle un aplauso fuerte al Rey Él te está llenando de su Padre Él te está llenando de su marido Él te está llenando de suatu Él te está llenando de su árider Él te está llenando de su絞